¿Qué es la relación objetiva? Es de Freud, pero los que pusieron énfasis es Feber primero, Melanie Klein después, y se transformó lamentablemente en una firma kleiniana, entonces todos los que estaban en contra de las ideas de Klein consideran que este término, relación de objeto, relación de objetales, era algo malo. Entonces ha tomado a una gente, digamos, primero una introducción del término por Kernberg. Y los ingleses del grupo intermedio usando, ¿no?, a partir de únicos estos conceptos, ¿no?, los términos de relaciones de objeto y todo lo demás, a una concepción de desarrollo. En la línea tradicional de Anna Freud, que se crea una nueva dimensión, ¿no es cierto?, yo creo que este es un cambio cualitativo del concepto de relación de objeto, ya no acaba siendo algo absolutamente solipsista, ¿no es cierto?, como eran las ideas originales kleinianas. Yo creo que las relaciones de las relaciones de las relaciones, yo creo que las relaciones de las relaciones de objeto como están concebidas ahora son tan distantes de las ideas kleinianas como las son de las ideas originales del puro desarrollo del individuo, en las ideas de los freudianos puros o los psicólogos de río americano. Y creo que eso es, digamos, es cercano a mi corazón y sentimientos, ¿no?, porque es el trabajo fundamental de Sander. Entonces, yo siento que esta nueva manera de entender, ¿no?, la estructura de la mente está paradójicamente siendo corroborada por los estudios de neurofisiología, ¿no? Un analista, un neurofisiólogo, un analista, Mark Solms, por ejemplo, está haciendo el estudio de los correlatos de relaciones de objeto y significado de relaciones de objeto a través de analizar pacientes con relaciones orgánicas. Entonces, ¿cuán de diferente es, digamos, en pacientes con relaciones, con relaciones orgánicas, ¿no?, de un paciente sin relaciones orgánicas y todo lo demás? Entonces, son trabajos interesantísimos, ¿no es cierto?, de análisis que se hacen a gente con trastornos muy focalizados, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ver, y hay otra mentalidad totalmente de cómo encarar estos aspectos. Y al igual que uno no debe tenerle miedo, ¿no?, a explorar nuevos parámetros. Por ejemplo, para mí, las cosas de Mark Solms son la frontera del psicoanálisis, ¿no? Es decir, ¿cómo debe la neurofisiología incorporar conceptos analíticos y cómo debe el psicoanálisis incorporar conceptos de neurofisiología? Que en las ciencias sociales es lo que algunos de nosotros hemos tratado de hacer. Es el viejo dicho, ¿no? Uno cambia más para hacer siempre lo mismo, ¿no? Eso es relativo porque yo sí creo que hay diferencias fundamentales en lo que hace, ¿no es cierto? Uno de una escuela es lo que hace otro de otra escuela. Pero creo que uno tiene un mapa inconsciente, que es tu doctrina tal como tú la entiendes y tu doctrina inconsciente, que están vinculadas en la ayuda. Y creo que uno va de cuándo eso al paciente particular. Yo digo que a veces sí me encuentro haciendo comentarios sobre el aquí y el ahora, pero yo no soy alguien que crea perentorio utilizar la interpretación de aquí y el ahora transferencial como un garrote al cual tú tengas que someter al paciente. Creo que tu interpretación transferencial tiene un pedacito de decir, no te olvides que yo debo ser lo más importante del mundo para ti. Y yo creo que ahí es eso. Entonces, el aquí y el ahora, la interpretación del síntimo, no sé, digamos, uno tiene que tratarlo con mucho cuidado.